Lechaaco, uniendo horizontes, décimo cuarto seminario de logística y transporte Lechaaco 2024. Gracias a ti, nuestro seminario se convierte cada año en un puente hacia nuevas oportunidades. Juntos, elevamos el estándar de la logística y el transporte, compartiendo conocimientos y experiencias únicas. Celebramos la rica diversidad que nos une, enriqueciendo cada discusión con perspectivas globales. Gracias por hacer de este encuentro un éxito rotundo. Tu participación es pieza clave en nuestro camino colectivo hacia el futuro. Sigue construyendo, sigue innovando, sigue con Lechaaco.